Por la Copa Veloz 3x, prosigue la semana de clasificación de los equipos del Fuxal Senior, donde en la C50, Alcones Negro se despachó con una gran goleada ante Pioneros del Este, donde arrancó sufriendo el avance de Alcones, donde Iván Franco inició la senda de goles del Auri Negro. En otra jugada, bien invanada, llegan con toques y Luis Valdés definió para el 2-0 transitorio de Alcones. En otra acción, otra vez Franco inyecta el contragolpe, toca por izquierda y se mete en el área, finalizando así con otro tanto de Iván Franco para el 3-0 transitorio. Alcones, en el segundo tiempo, Luis Valdés en una gran corrida gana la posición y desprende el remate, que se metió dentro para el cuarto gol del equipo Auri Negro. En la quinta conquista, otra vez Alcones llega, en el área Ramón Portillo define para el 5-0. Aguilar encara desde el medio y da la asistencia por izquierda, donde Iván Franco vuelve a definir la media docena de goles de Alcones Negros. Pioneros reacciona, llega junto a Jorge, toca para Gelman, este remata por el palo y en el rebote aparece Antonio Céspedes, descontando así para Pioneros del Este, que volvió a sufrir la contra de Alcones, donde Iván Franco encara y llega, punteando para la séptima cosecha de goles de Alcones Negros. En otro andar, otra vez Franco coloca el octavo gol para los Aurinegros del barrio Don Bosco. Y la cifra final, otra vez su goleador, Iván Franco sentenció la goleada de 9-1 de Alcones Negros en esta fecha. A toda la audiencia, a ustedes también, muchas gracias realmente por el acompañamiento de siempre. Un partido bastante difícil, estos compañeros también son atletas de oficio, por lo tanto se nos dio positivamente en esta fecha y poder ganar el partido y prácticamente así como usted dijo, clasificación, era por suerte. Primer pacto dado del equipo. Así mismo. ¿A pelear? Sí, ahora lo más fácil y hasta lo más difícil ahora es mantenerse ahí arriba con los muchachos. Así que muchísimas gracias, realmente se ve la genuidad del trabajo de usted y realmente les deseamos también el mayor éxito y salud para seguir también acompañando a los atletas. Muchísimas gracias. En el segundo duelo de la C40, la Blanca Fuxal, capitaneado por Salvador Aguilera, enfrentó a Minga Huazú, quien no perdonó en su andar. Y en una recuperación José Fernández robó el esférico para sorprender al portero y anotar así el primero del partido de los rojinegros, que luego supieron aguantar la presión de la Blanca. En el segundo tiempo, otra vez, el portero Hugo llega a tapar evitando el gol de la Blanca, quien fue insistente junto a Carlos Reyes, que encontró los espacios para luego rematar e igualar el juego para el equipo de la Blanca con el 1-1. Y rápidamente Minga arma la jugada, junto a José quien cruza por derecha y César Quiñón este fine para el 2-1 de la rojinegra. En otro avance, otra vez presiona a la Blanca y el portero Hugo protege bien su pórtico, donde Salvador Aguilera también se animó y quitó un soberbio remate donde Hugo, en dos tiempos dominó dejando el triunfo para el equipo de Minga Guazú, quien ganó 2-1 a la Blanca en esta fecha. Sí, exactamente así. Empezamos mal, con derrotas consecutivas. En el transcurrido del torneo fuimos agarrando el ritmo de los partidos, nos costó acostumbrarnos a las canchas. Y con estos tres triunfos de seguido ya estamos cerca de los efectivos. Primeramente, el objetivo principal era clasificar y por el nivel de juego y el puntaje creo que estamos muy cerca del objetivo. Así que falta poco ya para cerrar. Falta poco ya para cerrar, tenemos dos partidos súper importantes. Clasificando sería el contrario de Diegoito, ¿verdad? Sería interesante terminar estas dos últimas jornadas con victorias para entrar por lo menos entre los 4 o 5 horas para pretender el campeonato realmente que está muy reñido. En el tercer juego de la noche, en la C40, Amigos del Este no pudo sostener el resultado que luego le empató a Fútboleros Nacendid, donde comenzó a Amigos del Este sorprendiendo el pórtico junto a Hugo Ruiz para dar el 1-0 transitorio de los Amigos del Este. Fútboleros gestó la jugada, pero Domínguez no pudo dar la estocada final. Y nuevamente Amigos del Este con un toque de César Culler aumentó para el segundo del equipo de Amigos del Este. Ya en el segundo tiempo, arma bien la contra el equipo de Fútboleros y Miguel Domínguez descuenta para el 1-2 del placar para el equipo de Fútboleros Nacendid. Y en un tiro penal, otra vez Miguel Domínguez igualó el juego con el 2-2 entre Fútboleros Nacendid y el equipo de Amigos del Este. Culler, es un partido bastante vibrante la de ustedes, un empate que de una manera se nota ya las intenciones de todos los equipos que quieren clasificar. Estos puntos son bastante valiosos en esta fase última de esta ronda. Te diría hasta un empate con sabor a victoria, ya que el rival es uno de los equipos que están en la cúspide del torneo. Así es que, contento por obtener este punto valioso como mencionaste y ojalá que nos sirva para pellizcar un boleto entre los ocho, ¿verdad? ¿Cuál está poco ya para ir combinando la ronda? Está combinando la fase inicial, así que todos están a punto, todos corren más, todo es más competitivo y bueno, veremos qué ocurre más adelante. En el último duelo, Pablo Rojas de la C40 estuvo imparable en la noche al enfrentar a San Vicente Fuxal, donde sumó dos puntos valiosos. En el trámite del partido, San Vicente llega. En el terror de la jungla, Lucio González corta la jugada del rival. Pablo Rojas imprime la contra y gana, donde cruzan. Julián Fleitas toca, anotando así el primero del partido para el equipo de Pablo Rojas, que nuevamente en forma rápida reacciona y se aviva Julián Fleitas para poder anotar sobre el fórtico desguarnecido para el 2 a 0 del equipo de Pablo Rojas. En otra acción, una salida rápida gana por derecha y sorprende César Dávalos para el 3 a 0 de Pablo Rojas, quien dejó en definitivo ese placar y alzarse con la victoria en esta fecha. Sucio, es la victoria del equipo, se van remando al objetivo con la intención de ir clasificando ya en la siguiente instancia. Sí, así mismo es ya llegando a la recta final para el mata-mata. Creo que tenemos que irnos preparando para lo que va a venir ahora, a partir de ahora. Y solamente estar atento para lo que se viene, ponernos con licencia que tenemos muchos jugadores que están lesionados y cuidar mucho esa parte y para ponernos a punto para el mata-mata. ¿Y una ronda donde van a encontrarte con los mejores ya? Sí, ahí ya quedan solamente los mejores. Ahí ya quedan solamente los que pelearon durante estos 10 partidos que tuvimos cada uno. Y creo que ahora ya no hay nada que especular, no hay nada que pensar, solamente hay que ganar.